Un hombre solo identificado como bienvenido se asidentó la tarde del pasado miércoles en una motocicleta cuando se desplazaba por la ribera del Jaya en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Domingo recibió fuertes golpes en gran parte de su cuerpo al momento que se deslizó en la motocicleta que conducía en la referida localidad. El lesionado fue llevado a la emergencia del Hospital Público San Vicente de Paúl, donde fue atendido por el personal médico. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco